Desde que empezó la pandemia y lo que lleva este año en la subregión, han muerto más personas por COVID-19 que por la violencia. Todos hemos hecho sacrificios y aún falta más, porque lo que está en juego son la vida y la salud pública. Por eso hemos decretado para este fin de semana la cuarentena por la vida, que implica permanecer en casa, permanecer en el hogar. Desde las 7 de la noche del viernes 20, mañana mismo, hasta las 3 de la mañana del martes 24, no deben circular personas ni vehículos para contener la propagación del coronavirus en el departamento. Así fue como el 19 de marzo del 2020, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que después de aparecidos los primeros casos de COVID-19 en el país, Antioquia ingresaba a una cuarentena estricta de tres días para contener el virus. Desde ese día hasta el pasado jueves 14 de enero, los contagiados en el departamento ya llegaban a los 296.640, de los cuales 5.252 le perdieron la batalla a la enfermedad. Hoy tenemos lamentablemente que reportar 38 personas fallecidas. La edad promedio de estas personas son 76 años, son 24 de Medellín, Debello 3, Envigado y Río Negro 2, Anzá, Ciudad Bolívar, El Santuario, Itagüí, La Ceja, Marinilla y San Pedro, una persona fallecida cada uno de estos municipios. Para un total en el departamento de 5.252 personas fallecidas. Por favor, el gobierno departamental, nacional, local, han sacado medidas nuevas para evitar el riesgo de un colapso de nuestra red hospitalaria. Y así favorecer la reducción de muertes en nuestro departamento. De ellos, según la información publicada por la Secretaría Seccional de Salud del departamento, el occidente antioqueño ha aportado 65 fallecidos, siendo esta cifra superior a las muertes violentas ocurridas en la subregión durante el mismo periodo de tiempo. Así queda constatado al confrontarlas con los datos entregados desde el Departamento de Policía Antioquia, donde se indica que desde marzo del año pasado hasta la fecha han sido asesinadas 55 personas en la subregión. Así las cosas, el COVID-19 que poco a poco hemos aprendido a conocer y a enfrentar haciendo uso correcto del tapabocas, lavándonos constantemente las manos y teniendo una distancia prudencial con los demás, le ha arrebatado la vida a más occidentales que la misma violencia.